¡Esto se va a controlar! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! ¿Pues qué, u qué? ¿Tú qué pendejo? ¿Te pones al pedo güey todavía? ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entrale, entrale, entrale ¡Wai-Aaah! ¡Oh my god! ¡Wooow! ¡Wooow! Eh, no me pa- digo, no me parece que este chico sea muy listo. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Omae wa... ...mou shindeiru. NANI? Omae wa... ...mou shindeiru. Hehehe, boy. Ya no aguanto, ya no aguanto. Traiganme a Thanos! Hey... Veinte minutos después. Vai! Hey... ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Ah, sí. Muerde el cebo. ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Qué? ¿Estás retándome? Yo te conozco. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. La decepción. La traición, amigo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma la puto! El macho. ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Imposible. ¡Eso! ¡Eso! Los amigos son amigos para siempre y por siempre. La decepción. La traición, amigo. Veinte minutos después. ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? ¡Apúntele bien! Alan, ¿qué pendejada hiciste? Asustado, Potter. Ni un poco. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las pier... ¡Ay, no! ¡Aquí está! Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Omae wa mou shindeiru. ¿NANI? ¡Oha takubi de Hizebu! ¡Apúntele bien! 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 ¡Alguien! ¡N nomysł表ada! Yo los buscaré. ¡Los voy a encontrar. Y los mataré. ¡Apúntele bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!